No, 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 yo sé lo que quiero Oh, 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 oh ¿Vas a tirarte a la fuente? ¿Qué? No me lo creo, no No, 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 no Esto es broma, esto es broma Esto es broma Burla real Esto es broma No Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en el primer vídeo después de llegar a 100.000 suscriptores Obviamente quitando el especial 100.000 Ya por fin me han verificado el canal de YouTube Y en unos pocos días podré solicitar la placa de los 100.000 De verdad que estoy cumpliendo todo un sueño Pero bueno, este vídeo no es para ponerse sentimentales Ya que hoy va a ser un gran día Hoy es de esos días que tienes muchas cosas guapas por hacer De primeras estamos aquí con Juan Porque vamos a grabar un vídeo para su canal Hazles un pequeño spoiler a mis seguidores ¿De qué vas a grabar? A ver, Hugo ayer se hizo el carnet de la moto Seguramente lo haya probado Así que vamos a coger papel de envolver Y vamos a envolverle mi moto y se la vamos a regalar Después de grabar con Juan Nos vamos a ir todo el team a Valencia Porque hoy es el cumpleaños de Sad Y vamos a celebrarlo allí con una cena Y después de cenar nos iremos a una zona de máquinas recreativas Que son las máquinas de gancho Las máquinas de tickets Y a la bolera Echaremos unas cuantas partidas en la bolera Y veremos si podemos tirar todos los bolos Haciendo mortales Ya habéis visto que hoy va a ser un gran día Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito Suscríbete al canal Para no perderte ninguna de nuestras aventuras Y para unirte a esta gran familia Que es la familia más loca y fuerte de todo YouTube Ya hemos acabado el vídeo de Juan Ahora estamos en su casa llena de pelotas Y está por aquí Juan Subiendo un vídeo Que por cierto Dadle a like Dadle a like a este vídeo Cabrón, te estoy subiendo un vídeo Nos vamos al parque Ya hemos llegado al parque Mientras esperamos a que sea la hora Vamos a calentar un poco Aquí está Xavi El conductor que me dejaba tirado Nos vamos a por Jesús Y a Valencia Jesús Oh my god Juan Sois conscientes de que esto es una puta locura, ¿no? Jesús, mira la cámara Mira la cámara Tienes pasta de dientes en el labio ¿En serio? Sí Hostia, que es irreal, tío Ahí, 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 ahí Sí ¡Eh, Juan! ¡Socas de los 30! ¡Eh! Ahora sí, estamos en dos coches Y vámonos a Valencia Estamos en un nuevo vídeo, chavales Hoy vamos a jugar al Minecraft un poquito Estamos aquí con... Con Viquecha Mira que yo también me bajo en marcha, loco Ahora ya está Ya estamos en el walk de Bonaire ¡Oh yes! ¡Ale, cumpleañero! ¡Felicidades! Ya que es el cumpleaños de Sad Está en la mesa sentado comiendo Vamos a ir todos Y le vamos a cantar cumpleaños feliz A ver cómo reacciona Pero cantar no Chillar, ¿eh? De forma ética, chavales Estamos aquí en el walk de Valencia Lo típico que es... La real, la real En el cumpleaños Quieres el centro de atención cuando te cantan Y te pone nervioso Pues vamos a ver Sad cómo reacciona Mira esto, mira esto Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Nos han escuchado cantando Y van a ponerle la canción a Sad Se ha liado Cumpleaños feliz Choca de pinzas, choca de pinzas Ah, te lo coge y te lo tiro en la cara, ¿eh? Te rayas Si lo hacemos a alguien A Jesús Si lo hacemos Se rayará Está de espaldas Yo creo que se raya, ¿eh? Un poquito con la mano Vale, va ¿Qué pasa? Tranquilo, Jesús Come, come ¿Qué, tío? Qué, tío No te atrevas, ¿eh? Qué, tío Que no, que no Que llevas un donut Ah, buen dios, ¿eh? No, que tiene lechua Cuidado, tiene lechua Ayúdame a recogerlo, cabrón Nos vamos No te he captado, loco ¿No? Bueno, algo No te he captado Espera, que estoy mareado, tú Dale, dale fuerte, dale fuerte Dale fuerte Fuerte, fuerte ¡Fuerte! Loco, loco, loco ¡Hala, hala! ¡Qué vuelca, qué vuelca! ¡Loco, loco, loco! Estoy lesionado a uno Loco, que se cae Suéltalo, ¡hala, suéltalo! Se estampa, se estampa con un coche, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Bueno, ya hemos salido del restaurante La verdad es que ya lo hemos liado un poquito por ahí ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Para, para Me llevo a jugar así, tío Estoy lesionado y juegan conmigo, ¿eh? Bueno, ya lo hemos liado bastante Ahora nos toca ir a la bolera Que vamos a jugar una partida de bolos Y vamos a ver si podemos tirar todos los bolos Haciendo algún mortal Echaremos una partida normal Pero algún mortal va a caer Voy a ver si en la máquina de gancho consigo el Pikachu Más para la izquierda, izquierda, izquierda Tú míremelo, Juan, míremelo, ¿eh? Tenéis segundos, tenéis segundos Le doy, le doy, le doy Esa cabeza la ha pillado, ¿eh? Perfecto Vale, ese Pikachu es mío, ¿eh? ¡No! ¿Qué? Venga, yo, va Vale, se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado ¡Qué suicida! ¿Qué? A ver Eh, Juan, es tú Es lo de mi cuarto, ¿eh? Es lo de tu cuarto, ¿eh? Mira, es mi cuarto y ya está, es mi máquina Es que hay que pillar en el regordito este, ¿eh? Nadie me había pensado en él Son dos iguales, son dos iguales, Juan Toma, tío, toma Mira, la máquina va sola, ¿eh? La máquina va sola ¡Solo, solo! ¡Déjalo! ¡Pero aprieta el botón! ¡Pero aprieta el botón! A ver si pillas algo ¡Eh, eh, eh! No ¿Eh? No, es imposible Y... nada, está hackeada, está hackeada Como éramos muchos, nos han dividido Vamos a jugar Jesús, Juan y yo una partida Andrea, Charisad, otra partida Así que grabaré la de Jesús, Juan y yo Nos hemos puesto los zapatos estos Es difícil hacer mortal con ellos Pero algún side flip voy a intentar hacer Primer lanzamiento ¡Pero aprieta el botón! ¡Para calentar! Tengo que calentar Tengo que calentar ¡Loco! Más o menos como yo A ver, es que es el calentamiento, ¿sabes? Sí, he dicho lo mismo ¡Claro! ¡Viva, Jorge! ¡Dale! ¡De una! ¡De una! ¡Dale! ¡Lento! ¡Lento! ¡Le da, le da! ¡Oh! ¡Ha sido un saludo! ¡Ha sido un saludo! ¡Ale, Juan! ¡Loco! Es que no puedo correr, tío Voy a seguir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco un side flip para celebrando! ¿Qué? ¡Oh! ¡Se me cae el zapato, mira! Si tiras todos los bolos a la primera Te doy 50 euros ¡Hostia! ¡Jura! A la primera tiene que ser, ¿eh? ¡Loco! Mis 50 euros ¡Miro! ¡Oh! ¡Miro! ¡Dos! ¡Dos! ¿Hago de bolo? ¿Cómo? ¿Hago de bolo? ¿Qué? 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 ¿Ya la estoy liando en la bolera? Primer intento Voy a hacer un side flip Y conforme me caiga Cojo la pelota Y la tiro ¡Ah, Dios! ¡Me he mareado! ¡Me he mareado! Si tiras todos los bolos menos uno En este primer tiro te doy 50 euros Tienes que dejar solo uno en pie ¿Qué? ¡Mira, Dios! ¡Mira, Dios! Mira esto, la voy a liar, ¿eh? El bolo va a ir para arriba ¿Cómo? Se tiene liado, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo tira! ¡Que lo tira! ¡¿Qué?! 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 ¿Vas a tirarte la fuente? ¿Qué? No me lo creo, no No hay huevos Hasta el día de hoy Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ pensad para notarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!